La convención nacional republicana tuvo en su primera noche la intervención de importantes figuras del partido, pero en el exilio está repercutiendo la intervención del cubano americano de Miami, el empresario Max Álvarez. José Galindo conversó con él. Así es, el senador cubano americano ofreció un discurso calificado hoy por muchos como muy emotivo. También lo hizo la ex embajadora de la ONU, Nikki Haley, y el senador afroamericano por Carolina del Sur, Tim Scott. Con la confirmación de Donald Trump a un segundo mandato, el partido republicano celebró su primera noche de convención, al igual que los demócratas, de manera virtual. Entre los momentos cumbres de la noche estuvo la intervención del empresario cubano americano de Miami, Max Álvarez, un inmigrante hispano que llegó de adolescente a Estados Unidos a través de la operación Pedro Pan. Estoy seguro que ha influenciado a muchas personas americanas, latinas, personas que no importa si son demócratas o republicanos, independientes. He visto movimientos como esto antes. He visto ideas como esto antes. En un discurso calificado de conmovedor, en el que el propio Álvarez se emocionó, este comparó al ala izquierda demócrata con las falsas promesas del comunismo. Esto que está pasando es comunismo. Fidel Castro cuando le preguntaron si era comunista, dijo que él era católico, apostólico y romano. Tan pronto tomó el poder. ¿A quién eliminó? A la iglesia católica. Sí, poner voces de inmigrantes exitosos es muy importante. Eso va totalmente en contrario con lo que ha demostrado el presidente Trump, que ha sido negarle esas mismas oportunidades a muchos inmigrantes, incluidos cubanos y venezolanos en el sur de Florida. ¿Qué es lo que quiere Donald Trump? Que cierre las puertas y que cuando alguien vaya a entrar tú sepas quién es. También en su primera noche, la convención republicana contó con la alocución de la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, quien entre otras cosas defendió al país de las alegaciones de racismo. Para buena parte del partido demócrata está de moda la palabra racismo. Es una mentira, soy hija de inmigrantes. Y otro momento destacado fue el discurso del afroamericano senador de Carolina del Sur, Tim Scott, quien dijo... Mi familia pasó del algodón al Congreso en una sola vida. Y creo que vimos algo muy americanista, muy nacionalista, algo que buscaba incluso traer a otras personas que tradicionalmente no han sido republicanos, pero que tal vez están un poquito desconcertados con el giro que ha tomado el partido demócrata. Y entre las alocuciones que se esperan para esta noche está la de la esposa del presidente Donald Trump, Melania Trump. Seguiremos muy pendientes. Para América Noticias les informó Josie Galindo. Gracias. 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 Gracias.